En dos victorias con él. El caballo es buen caballo, un caballo que ya ha corrido la Bermont Stake y todo. Creo que es un caballo que tiene su talento. El día de hoy tuvo una buena partida, me puso en buena posición y lo dejé coger su ritmo de carrera. Y cuando le pregunté al triate a la meta, el caballo respondió súper bien. Él hizo el resto. ¿Te sorprendió la movida del número 5 en la entrada de la recta final? Que vimos que volteaste para verlo. Lo volteé a ver porque quería saber quién era. Porque un caballo es un caballo que se hace la delantera muy temprano. Que tiende a esperar un poco por los caballos. Quería esperar a alguien, pero no me esperaba nadie por dentro. Cuando lo vi yo dije, pues perfecto. Entonces ahí lo hice cambiar de mano y le pregunté y el caballo me respondió. Bueno, felicitaciones por tu invitación. Gracias. Gracias.